gracias por mirar tocó a colón 504 claro no mi hermano tampoco no mi hermano especial es muy bueno es un bueno y todo pero estoy hablando para hacer un particular pues diría que es muy especial verdad y sus hermanos también de la comunidad internacional que no lo han dejado de la mano va a que también siempre están ahí pendientes y de repente pues algunas razones han habido como para que haya como un pequeño divorcio porque en algún momento pues no sé si usted cumplió o incumplió pero eso es así verdad eso es así usted me entiende usted sabe usted dijo vamos a hacer esto esto al final pues no se hizo no lo hizo entonces son cositas reclamando no usted sabe usted sabe bueno vamos a bueno no tengo ahorita ninguna respuesta y aún así siempre estamos esperando porque usted dijo de que leí y lo iba a hacer mediante otra línea de creencia pero tampoco hemos visto nada no sabemos qué ha pasado ya me hizo ya me hizo rir es verdad me hace rir pero al mismo tiempo es una risa como de nervios de preocupación no es una risa así de nada así como porque hay hay burlas de todo de hay hay risas de todo si me río porque la gente me digo yo sabe por qué me río y lo voy a decir aquí mejor para que no vaya a tomarlo a mucho me río me río porque con mi corazón yo pienso así va ellos me reclaman las mero derechos de real realidades y yo me he quedado soy un poco basurista digo entre mí o sea el problema de reír me reír porque ellos me están reclamando la mera neta es la verdad yo me he quedado así me he quedado como a la chanchita como dice como dice en una hay un dicho va me ido quedando me quedando no pero dios se me tiene también hay mi hijo desde allí o no es cumplido y tener cuidado es que dice la misma escritura dice es mejor no prometer y no prometer y no cumplir bueno mi madre la escuché cuando ella me llamaba cuando ya leí algún versículo y ahí nada pasaba porque algo otro yo lo he visto yo personal pero en alguno en ese fue mi madre que me yo después me acuerdo de mi hijo mira que estoy esto dice ahí dice en la escritura muy bien eso dice que mejor dice si no va a cumplir dice mejor es no prometer no prometa dice allí lo dice correcto muy positivo pero momento dijo que iba a haber culto jehová agradecimiento y todo eso entonces yo entiendo de que si la gente me resintió hermano y se me resintió mucha gente por esto yo me han venido cuantas críticas yo hermano ahora soy la persona que a mí las críticas a mí no me preocupa de nada que hable lo que quiere hablar pero si uno falla hermano si uno falla hay que reconocer que falla y por lo tanto por lo tanto aguante aguante y no dice pues que el que el que mete cualquier cosa aguante el trancazo así es que antigüedad antigüedad planchó no pues de repente de repente tuve esa plancha pero bueno ni modo pues ya lo ya ya lo cometí hoy no hay remedio el remedio es que yo lo vuelvo que lo cumple otra vuelta y para levantar mi moral pero con dios y de corazón adiós yo no voy a por lo menos a la gente tal vez no pero a dios y lo voy a agradar directamente esto es para dios no no para la gente para la gente correcto pero le digo yo voy a agradar pero adiós porque adiós es que no le tengo que mentir en este caso si así es hermano hermanito pues entonces es un gusto haberle visto en esta oportunidad ya conversamos un rato usted pues ya nos abrió su corazón referente de este el tema de este día y pues entonces ahí nos seguimos mirando porque arriero somos y en el camino andamos así es mi hermano ese es una esa es otra palabra pero que muy sabe que es la palabra que indica que si nosotros un suponer nosotros creemos alguien de menos no sabemos el día de mañana después estar arriba en un momento después aquel que estaba abajo pero no lo usted lo usted después mira mirándose abajo a él y él está abajo entonces eso es algo de dios también es palabra de dios también dice que por eso nosotros no podemos ver a nadie menos estemos en otros niveles más elevado y aunque miremos al poder no no lo deseche nadie sabe dios le puede mandar un castigo cruel porque nunca hablar también con falsedad acá pues le decimos hermano no le no lo acusamos simplemente sólo sólo le recordamos bajo le recordamos si usted falló o no falló eso ya es usted verdad yo me dio duro te digo también no es que esto es igual esto es igual como cuando aquellos le dicen la pedríamos le dice entonces le dijo bueno el que de ustedes hay no haya cometido pecados sea el primero en lanzar la primera piedra que palabras le quiso decir que si se sentía limpio sano totalmente de pecado que lo hiciera o sea porque el dios sabía que no había ninguno de los grupos iba a haber uno verdad no había un santo pues ni nosotros aquí en la tierra pueden haber cuánto podemos creer tanto en dios pero tampoco vamos a ver santos no vemos santos hermanos no somos pecadores aquí santos los dios solamente es decir hermanito un gusto haberle visto y seguiremos seguiremos en otra oportunidad verdad por ahí encontrándonos y también siempre con la misma disponibilidad de siempre verdad siempre verdad con el buen deseo de que las cosas cada día sean mejores así es hermano yo pues mi agradecimiento vuelvo y repito a toda mi gente a todos porque yo cada entrevista como digo que me hagan yo voy a darle gracias a nuestro padre primero y gracias a ustedes hermanos que por ustedes tengo mi casa que hoy vivo feliz aquí nada no me mojo ni nada no tengo problemas de nada ni tampoco voy a estar pensando que mañana se me va a poder ir este tercón que en el otro año no tengo casita y gracias muchas gracias hermano de mi agradecimiento gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten